...apoyar el desarrollo del sector, sobre todo agroalimentario de la República Dominicana. Y estoy planteando al país que vamos a hacer un pacto para traer en los próximos 10 años 10 millones de turistas a la República Dominicana. Estamos trabajando para que venga un turista por habitante. Aquí están pidiendo ahora 4 millones de turistas. Y están comprando al campo dominicano 20.000 millones de pesos en alimento. Y aún así hay una cantidad grandísima de alimento que no se compra en la República Dominicana sino que se importa desde los Estados Unidos, especialmente desde la Florida. Yo quiero crear las condiciones para que el campo se transforme en el país. Yo sé que hay que darle por lo menos 3 condiciones. Información, tecnología y crédito. Y yo tengo la voluntad para dar las 3. Yo estoy hablando de que el campo necesita saber qué producir y dónde vender. Pero no tiene quien pueda explorar los mercados internacionales para saber dónde están los nichos para usted colocar productos procedentes del campo. Y estoy comprometiendo mi palabra ante el país de que a partir de la próxima gestión el cuerpo diplomático y consular de la República Dominicana será puesto al servicio de los productores dominicanos. Ellos son los que tendrán la obligación de hacer negocios para las empresas dominicanas para los productores dominicanos para el campo, para la industria para el comercio en general. Hoy en día el mundo vive en paz, sobre todo nosotros. Nuestra región está pacificada. Nosotros en este momento no tenemos conflicto ni siquiera con Haití. Entonces no sé qué utilidad tiene tener un embajador en cada país con alto salario en dólares pagado por los contribuyentes dominicanos si no hay nada en específico que estén aportando para su país. El cuerpo diplomático hace buena parte en el país que ha estado como un regalo para la gente que han entrado al retiro que se vayan de vacaciones pagadas fuera de la República Dominicana. Eso va a tener que cambiar a partir de la próxima gestión. Yo quiero jóvenes profesionales capacitados en hacer negocios para que vayan a todos estos países a hacer negocios para las empresas dominicanas y vamos a trabajar con ellos en función de metas y resultados. ¿Cuántos negocios hizo cada representante nuestro en el país donde está para las empresas de la República Dominicana? Y si no se dedican a eso entonces no podrán ser representantes del gobierno dominicano ante ningún país porque nosotros no queremos gente para que vayan a pasear ni para que vayan a exhibirse. El país lo que necesita ahora es un negociador.